¿Cómo están? Es, esto es de mí. Y ahora voy a sacarlo. Esta es mi preferida. Mmm, mochila. Voy a abrirla. Mira, esta es mi preferida. Voy a welcome muy. Mira, voy a abrirla. Ah, oye. Miren. Tiene muchas cosas dentro. Mira, esto, esta bolsa y esto para los lápices. Tiene lápices dentro. Mira. Para la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!